Ecopetrol y Total Eren, una importante firma con sede en París, anuncian que suscribieron un acuerdo para poner en marcha el parque fotovoltaico Rubiales. Pues en el día de hoy estamos anunciando lo que consideramos es un hito súper relevante dentro de este camino de transición energética del grupo Ecopetrol. Estamos en asocio con Total Eren, compañía líder en renovables en el mundo, anunciando el inicio de actividades para la construcción de un parque de casi 100 megavatios en el campo Rubiales. Para que la gente tenga un poco el contexto, hoy Rubiales recibe la energía del sistema interconectado nacional o genera energía y con esto vamos a más o menos tener el 8% de la capacidad del campo con renovables. Este parque solar fotovoltaico se construirá en el campo Rubiales, propiedad de Ecopetrol y uno de los más importantes de la industria de hidrocarburos en Colombia, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Es una energía desde el punto de vista de su impacto que nos va a permitir reducir emisiones, 24 mil toneladas de CO2 al año, reducir los costos de operación, algo que es fundamental para la operación y que la operación siga siendo rentable y eficiente hacia adelante. En asocio con Total Eren vamos también a buscar aprender y es un parque solar que es un poco distinto a lo que hemos tenido hasta ahora, que tenemos en San Fernando o en Castilla, donde nosotros no somos el inversionista sino compramos la energía. Esta iniciativa hace parte de la estrategia de descarbonización del Grupo Ecopetrol y su compromiso para acelerar la transición energética en Colombia.